Señal Directar La Gótica del siglo XIX, que es un género que a mí me interesa mucho y en ella vas a encontrar a distintos personajes, entre ellos el hilo conductor de esta novela y la motivación de los tres monstruos, que es el escritor francés Víctor Hugo, el gran escritor del romanticismo. Así que los invito a que busquen los actores perversos en sus librerías de confianza y espero puedan encontrar en ella una que otra pesadilla. Señal Directar